Música Bien al ritmo de la música Y más y más vueltas Bienvenidos a otro capítulo de Los Gatos Hoy día, en el capítulo número 3 Vamos a ver la gente más drogada Que puede haber acá Los Gatos Vamos a ir consultando a cada grupo Consultando de que tan volados están Del 1 al 10 2 Y Never Descúbranlo en el siguiente capítulo Está super rico Está super rico Y este hijo que estoy grabando fue ahí ¿Cuántos Pokémon? ¿Socamos 2? ¿Eh? Uy Se llenó de la nada Se llenó de la nada Se llenó de la nada, ¿no? Ahora hay más subgrupos Ahora hay más subgrupos, sí Ahora hay más subgrupos, sí No hay más subgrupos Estamos aquí en Los Gatos Donde harta gente se junta en realidad A tomar, a pasarla bien Hoy día es jueves, viernes chico Y estamos en realidad muy en la buena Estamos acá con alguien que va a los platos La última vez que vinimos con los Gatos ¿Jueguitos? 2019 No, 2020 2019 Por ahí A principios del 2020, antes de la pandemia Estamos entrevistando a la gente Estamos entrevistando a nuestro propio grupo ¿Y con quién fue esa última venía Los Gatos? Con él Y con mis compañeros del H&M Que nos echaron dos H&M significa Homicide and Murder ¿Cierto? Y hombre y mujer también Y hombre y mujer también Y niños ¿Ya? Gracias ¿Ultima vez que vinieron Los Gatos? Hace dos días ¿Conmigo? Sí ¿El de la cámara? También ¿El de la cámara ahí? Cámara mal Recomendamos mucho a los que nos ven La ruta Los Gatos Coliseo Ida y Vuelta Ida y Vuelta si es que se la puede Porque en realidad Uno acá socializa y el Coliseo concreta No ¿Qué le dejó yo? La nena Solfía Usted Dígame ¿Cómo se llama? Mi nombre Artur El nene Artur ¿Y cuándo fue la última vez que vino acá Los Gatos? Haciendo pingua No No La última vez que vino Última vez, dos días Conocimos unos personajes Todo estuvo todo Un paráctico de la U Un quiropráctico soldador del mar Era muy random ese weón Venía a todas las habilidades posibles Y más demostrables también Se dio una vueltereta para atrás Para acá para allá Yo cometí uno de los peores riesgos Que he hecho en mi vida Y es que el weón me hiciera acionar el cuello weón Hermano Como chucha yo sabía que el weón tenía la habilidad Voy a poner ahora el video de eso porque Lo tengo grabado eso Porque yo dije ¿Tú te acordes cuando le sonó el cuello a él? Ese weón raro le sonó el cuello al negro weón Y yo grabé esto porque dije Si lo mata quiero tener sumo Vamos a poner los videos ahora acá en pantalla Así que eso No binario ¿Cómo se llamaba? Viajo por América a la Panamericana No sé cómo se llamaba El Street Fighter El Street Fighter El Street Fighter Son las 23 y 43 Faltan Muy pocos minutos Creo que 7 ¿Para? ¿Para? Se murió siempre Ah, para conectar la guitarra electroacústica Exacto Faltan el león ¿Qué onda? Ya ahí, ya hace talán Voy Oye, abajo de eso porfa Voy Pasemos, vamos Voy Voy A la caravana Hermano, ¿qué estamos haciendo? Vamos, vamos Mitch 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 A la caravana No sé Son las 23 y 55 ¿Qué onda, Benny? Falta todavía ¿Cómo está? Estamos en la edición Estamos en la edición ¿Cómo estás? Hola, ¿qué onda? Hola, nena Hola, nena ¿Qué onda? Oye, se viene, se viene A las 12, a las 12 Nosotros no lo vamos a hacer Pero todavía falta Nosotros somos el show ¿Por qué somos tan pocas? es que cancelo Mystica Show y nos dijeron a nosotros asi que vamos a dar lo mejor de nosotros te quiero mucho gracias a Fernando pero ustedes no, esto es muy lindo si, o no? hay que levantar nueve minutos si, el foca tiene la hora boliviana de levantar ah ya, la hora boliviana si, falta todavia cuatro, tres una foto a la casa incluso fuera afuera esta esteril hay una muestra ¿segura? ah ya, vamos a buscar ahora muestra deliciosa oye, voy a buscar a la nena que esta afuera hay la otra mas segura che, como se abre ahi esta este ah, se abre solo no Mela ahi estan abre maiii esta no lo againsto un globo no, no, estamos abriendo ¿es la morada? no, era una guitarra que me va a matar ah ya si, si, quedan dos minutos oye, le voy a cantar el cumpleaños feliz ahora unos locos ya así, así Artur, pasa nada ah, aquí está la guitarra bueno, bueno, bueno estamos listos oye, entra cantando, Fernando ayúdanos a cantar el cumpleaños la guitarra buena, buena dale, dale dale, dale ahora vamos a cumpleaños feliz esto ya no hace falta ¿cuánto? 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 tu mamá es que según yo se acumulan todas ama, amatista mamá, quirk, dalton marty marty, MC de black oye, estamos listos con el cumpleaños feliz hola, guapas hola, ¿cómo estáis? bien, bien bien, bien sacando el cumpleaños alguien llegó esa ese globo antes no importa, tengo una melórica alguien la quiere tocar no, por lo que he cobrado extra por eso voy a grabar, ¿te voy grabando? ¡yaa! tiro esto, oye acá lo principal es el contenido no soy yo No, 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 no. ¿Oíste un sketch? Hermano, estamos con los buenos... De la vida, de la vida un sketch. ¿Son unos buenos de teatro? Son unos buenos de teatro haciendo su tesis, o sea, y de cumpleaños un buen de teatro, o sea, iba a ser un sketch. No, 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 no. Mira, cuando vea, cuando vea mi hija de su cumpleaños, que vea ese cuatro días más. Pero esa está hermosa. Hay que ocuparla. Lo voy a compartir. Lo voy a compartir porque mi hija ya le enseñó a compartir. No, y puede que se ha entrado cuatro días más. El de la cámara que yo viví, no, 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 no. Enfócate solo en la cámara. Tiene un trabajo. Yo voy a llevar este porque es más bonito. No, pero igual el globo con que me ayudó. A ver, perdón. Espera, ¿es que tiene ahora? Ya son las dos. Vamos, vamos. ¿Quién pidió la guitarra? Ah, la tengo. No sé, esa es que no... Ya, pero igual la llamo. Ya, vamos. Doble guitarra con... Cobramos 25 lucas. Adelante, lo quinta. Adelante, lo quinta. No lo hizo. No, 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 no. ¿Alguien puede llevar ese juego? ¿Verdad? Dos de los cuatro. Nadie. ¿Verdad? ¿Tú vos, así, viste? ¿Cómo? En la boca. A ver, a ver, dame una mano. Ahí, en la cámara. Sí, mira. Cámara, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Qué es? ¿Qué dices? 23. Ah, no. ¿Yo llevo el 23? ¿Dónde? Segundo, ¿eh? Segundo, ¿eh? No, no tiene look. Ah, no, no, no. Tengo que tener. Ya, pero 23. Pero esto es un 2. No, es 2. ¿Tiene un 2? Sí, vos. ¿Y el 3? 23. 23. ¿Por qué, chicos? Ustedes tienen que entenderlo. Un, dos, y... Este es la banda del chavo. Un, dos, y... ¡Ah, no! ¡Fernando! ¡Quiero cúmplarte! ¡Ey! ¡Quiero cúmplarte! y 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 como y 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